Seguir los dinamientos que venimos coordinando desde un inicio. El trabajo con el ministro ha sido constante. Estamos muy, muy agradecidos por la predisposición que tiene el ministerio para con todos los distritos. La comunicación afluye y hay soluciones. El ministro tuvo un compromiso con nosotros, el Jesús María, pues incrementamos el tema de los policías. Estamos prácticamente cubriendo patrullaje integrado. Los resultados se vienen dando. Y esto es lo que buscábamos, un trabajo en equipo de la municipalidad de Jesús María y el ministerio del interior. Muy contentos, muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos con el ministerio. Nosotros desde el inicio de mi gestión hemos trabajado de la mano con la Policía Nacional. Nosotros tenemos en nuestro centro de monitoreo de cámaras dos efectivos policiales durante las 24 horas y de lunes a domingo. Uno de la Comisaría de Arrante del Mar y otro de la Comisaría de Petituan. Y hemos firmado un convenio aproximadamente hace tres semanas atrás con el ministro del interior para tener un patrullaje integrado extraordinario, el cual nos va a permitir tener 100 efectivos. Esos 100 efectivos en los dos turnos van a patrullar nuestras calles, haciendo su labor de velar por el orden público, porque nuestro serenazgo es preventivo y necesitamos trabajar de la mano. En la mancomunidad del Lima Norte ya venimos trabajando desde enero de esa manera. Y es más, en Independencia hemos inaugurado hace poco una base de los halcones que en coordinación con el ministro del interior hemos podido hacer. A partir de ese momento, esa acción concreta ya en el distrito de Independencia están dando sus resultados, porque la población está comenzando a sentir una sensación de mayor seguridad que hace mucho tiempo se había perdido. Compunche Perú. Gobierno del Perú.